Hola, si eres un niño o una niña y amas a los animales entonces este video es para ti y cualquiera que realmente ame a los animales incluso a los animales aunque no sé si tienen internet Hola, soy Emily de Bite Size Vegan y bienvenidos a otro Nougat Vegano Hoy vamos a hablar sobre la carne No les mostraré nada terraro y prometo que no voy a menospreciarlos porque son bastante inteligentes y prometo decirles la verdad sin importar qué Ahora sí, como yo, tú amas a los animales entonces hoy vamos a hablar por qué comer carne no tiene sentido si amas a los animales y otras razones por qué la gente llamada veganos y vegetarianos no comen animales Hay muchas razones para no comer carne pero pensé en mostrarles 5 de ellas Número 1 Los animales son carne Ahora sé que suena tonto pero es importante darse cuenta de que el tocino, el bistec, el jamón, el cerdo, las chuletas los dedos de pescado y los nuggets todos están hechos de pedazos de animales de los músculos de los animales y para tenerlos tenemos que matarlos Algunos adultos pueden decirte que los animales no sienten dolor cuando mueren o que los pusieran aquí para que nosotros los comamos pero a mí me gusta ponerme los zapatos de los animales y pensar sobre cómo me gustaría que me traten Esto es bastante triste pero es muy importante Matamos a los animales para comerlos cuando todavía son niños y ellos no pueden correr, saltar y jugar como ustedes o cualquier niño debería Los meten en pequeñas jaulas y los separan de sus familias Imaginen qué asustados y tristes estarían No sé ustedes pero yo no creo que eso suene a que es libre de crueldad o que alguien que ame a los animales debería estar haciendo Número 2 La carne no es saludable La carne hace muchas cosas a nuestros cuerpos y la mayoría de estas no son muy buenas En mi país, los Estados Unidos comemos mucha carne y tenemos muchas enfermedades que en países donde no se consume tanta carne no existen Ahora, hay mucha ciencia en la que podría meterme pero honestamente es medio aburrido De todos modos, intentemos hacerlo más simple Comer mucha carne le dificulta a tu corazón hacer su trabajo que es uno realmente importante También contribuye al cáncer y a la diabetes Solo recuerda Comer mucha carne le hace difícil latir a tu corazón Número 3 El medio ambiente El medio ambiente es muy importante y está en peligro Para que tú puedas tener una tierra en la cual vivir tenemos que empezar a cambiar las cosas De otra forma, la tierra podría afrontar serios problemas dentro de tu vida Seguramente has escuchado a los adultos hablar sobre reciclar o sobre no desperdiciar agua Pero comer animales es lo peor que podemos hacer por el medio ambiente Se necesita mucha agua y muchos recursos para criar y alojar a todos los animales que comemos Aquí hay un ejemplo muy loco Si por un año entero no consumirás carne o lácteos como leche, queso y yogurt estarías salvando 719,100 galones de agua en un solo año basado en cómo comen los estadounidenses Esa es la misma cantidad de agua que ahorrarías si no te bañaras por los próximos 53 años en caso de que te bañes en 15 minutos o que no te bañaras por los próximos 79 años en caso de que tomes duchas de 10 minutos ¿Te imaginas no bañarte por 79 años? Estarías bastante apestoso Entonces yo pienso que la mejor manera es simplemente no comer animales Número 4 Alimentar a los hambrientos Seguramente habrás escuchado que hay mucha gente en este planeta que no tiene suficiente para comer A veces los adultos utilizan este argumento para hacer que tú te comas tu comida Lo que nunca entendí Mi solución era darles mi comida Pero algo que quizás no sepas es que del 60 al 80% de lo que cultivamos de maíz, soya y similares de todo el mundo se les da de comer a los animales que criamos para comer Entonces ya tenemos toda la comida que necesitamos para alimentar al mundo Pero como comemos animales no hay suficiente para todos Entonces, si no comes carne estarías ayudando a otro niño o niña que no tiene suficiente para comer Si todos dejamos de comer carne y otros productos derivados de animales podríamos terminar con el hambre mundial Eso es asombroso, ¿verdad? Número 5 La carne es muerte Bueno, ya hablamos un poquito sobre esto en la razón número 1 Pero es una razón tan importante como para hacerlo una razón por sí misma No hay manera de comer carne sin matar a un animal Y no hay manera de matar a un animal de buena manera Si realmente amamos a los animales como la mayoría de nosotros lo hacemos entonces no tiene sentido comerlos Pero sí tiene sentido amarlos y hasta darles abrazos Espero que esto sea de ayuda Solo recuerda Cuando se trata de carne usa tu cabeza La carne no es sana Le quita la comida a los que sufren de hambre Es mala para el medio ambiente y viene de los cuerpos de los animales Y siempre causa muerte Gracias por escuchar Hasta las partes difíciles Ahora sabes por qué no comer carne Ahora vayan a ser veganos Amen a los animales y no se los comen Nos veremos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!